Una de las cosas que hemos hecho también es que hemos armado unos ocho contrastes entre las dos creencias de evolución y creación. El primer contraste que fue del desorden al orden, que dice evolución, y de orden al desorden, que la creación, que empezó con orden, que Dios ordenó las cosas en creación, pero entró el pecado, que ya causa el desorden, la enfermedad, la muerte. El segundo contraste que acabamos de ver en la última conferencia fue sobre la edad de la Tierra. Evolución dice que 4.6 mil millones de años, mientras la Biblia señala 6 mil años, y vimos muchos relojes que indiquen Tierra joven, y explica muchas de las cosas que supuestamente apoyan millones de años, actualmente es Tierra joven. Esta conferencia es sobre de dónde vino el ser humano. Bueno, evolución dice que por evolución se cambia en un tipo simio o simio, llegando a ser el ser humano. La Biblia lo niega eso, que el hombre no ha evolucionado ni de simios, ni un tipo similar a los simios. Somos creados en la imagen y semejanza de Dios. Entonces vamos a ver algunas cosas muy importantes, muy impresionantes sobre eso. El primer acetato que quiero poner aquí, tenemos o teníamos en México un programa de televisión que su título quedaría muy bien este acetato. Nada. Personal. Si acaso ve a alguien aquí conocido, es de puro coincidencia. Enseguida, está haciendo la pregunta, ¿hay hombres simios entre tus antepasados? Pues vamos a ver. Ahora, acuérdense de uno de los principios que estamos manejando, y uno de esos es que los evolucionistas son muy buenos para dos cosas. Hacer cuentitos fascinantes y hacer excelentes dibujos de cosas que no existen. Ninguno de los dos es ciencia. Ahorita le voy a dar un ejemplo. Aquí tenemos ejemplo de un cráneo. Este cráneo sí existe. Lo podemos pesar, lo podemos ver y medir, preguntar quién lo encontró, a qué parte, cómo supo pegar los pedazos, qué fue un relleno de yeso o lo demás. Este cráneo sí existe. ¿De quién era? No sabemos, pero sí existe. Esto sí es ciencia, porque sí existe. Lo que no es ciencia, como puede ver, son los tres dibujos arriba. Uno se ve como hombre, otro se ve como simio, y otro se ve como hombre simio, tanto como quiso dibujante. El cráneo es ciencia. Los tres dibujos no es ciencia. Y luego, con programas de computación, tenemos tipos como este. Ahora, quiero que sepa que este hombre simio no existe. Nomás una persona muy lista con el ratón, el mouse, agarre de acá, agarre de allá, estire eso, cambie de color, e hizo esta imagen. Es excelente arte, pero no es ciencia. Ese tipo nunca había existido ni existe. Donde vivo yo en México, encontré una hoja de parte de publicación por la Secretaría de Educación Pública en México. Eso lo he hecho por parte del gobierno en su sistema de educación pública. Y pueden apreciar esas dos hojas. Primero quiero que vean aquí a su uso de palabras. Parece ser, quizá, reconstrucción, reconstrucción, se piensa, reconstruir, suponen. Y al otro lado de la misma hoja, sigue con ese tipo de palabras. Aproximadamente, aproximadamente, reconstrucción, no tenemos datos muy precisos, pensamos, calcula. Oye amigos, ¿eso es ciencia? Por nada. Y aún, mirando a esos tres hombres dibujados aquí, ¿casi estoy seguro que los he visto caminando por las calles de México? ¿Puede ser? Pues no. Nomás así que hizo el dibujante. Eso no es ciencia. Mi hijo menor, cuando estaba en el sexto grado de primaria, usó este texto, también publicación, por la Secretaría de Educación Pública en México. Y obviamente por la secuencia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos hace entender una cadena de secuencia de la evolución humano. Entonces, primero, queremos hacer unos comentarios. De número 6, el hombre cromañón. Si existiera hoy, nomás le damos un buen baño, lo resoramos, le ponemos en un traje con corbata, un maletín, le mandamos a cualquier centro de comercio donde usted vive, y nadie se dará cuenta. Se ve tanto como el hombre moderno. También hablando del número 1, que es el Homo habilis, eso cuando fue encontrado, primero fue nomás unos más esqueletos del muy popular encontrado de Aslipotecos. Ahora, eso el arqueólogo, antropólogo, estaba para rechazar eso como uno más. Entonces, sucedió que alguien encontró unas herramientas de piedra cerca de los mismos restos. Entonces, dijeron, ah, pues este esqueleto estaba usando esas herramientas. Entonces, puso el nombre Homo habilis, quiere decir, el hombre con habilidad. Pero, ¿quién sabe si el mismo esqueleto usaba esas herramientas? Pero, ahí entra en la cuestión. Vamos a darle más atención ahorita a los cuatro que quedan, Homo erectus, Hombre de Pekín, Hombre de Java, y Hombre Neandatal. Ahora, fíjese, esos están en los libros, ¿sí? Apoyado por fuerte inversión por parte del gobierno mexicano. Y también estoy seguro, en el país que esté usted, verán cosas casi idénticos. Bueno, vamos primero con el hombre de Pekín. El hombre de Pekín fue encontrado en esta cueva cerca a Pekín, o Beijing, China, en 1920. Encontraron madera quemada, piedras, perdón, herramientas de piedra, y cráneos rotos de simios. Ahora, el uso de fuego, herramientas de piedra, es definitivamente marca del ser humano. Somos el único ser que utilizamos el fuego y utilizamos herramientas. Hacemos herramientas. Los cráneos rotos de simios son los que sobró de la ceina. Todavía en el mundo, hay gente que caza el mono, pero sabe de la carne que es su cuerpo, es muy dura. Entonces, nomás corta la cabeza, se la lleva a la casa, le pone la cabeza sobre las brasas para que cosa, en cuanto que esté bien cocida, le parte el cráneo y come unos sesos. Ahora, parte de eso, al final de la Segunda Guerra Mundial, se perdieron todos los restos. No tenemos nada, ni madera quemada, ni herramientas de piedra, ni cráneos rotos de simios, ni una muela, ni un pelo, nada. Han pasado más de 50 años, todavía está en los libros, este hombre de Pekín. También le pusieron el nombre, Homo Erectus. Luego pasamos a los famosos hombres neandertales. De eso tenemos bastante evidencia. Uno de esos, este, primero, casi un esqueleto completo. Y cuando armaron el esqueleto, quedó el tipo medio así, gachado, con los puños, una distancia arriba del suelo. Dijeron, no, pues es su insinio, ya quiere levantarse. Música 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 Música